¡Vete! ¡Cógelo ahora más! ¿Qué? Ya Bingo y papá ya. ¡Ya! Ey, mira como Quimbo se desespera al ver comida. ¡Quimbo! Jajaja A ver este otro pejo apuntaba en la mano. ¡Ruff! ¡Ruff! ¡Ayúdico! ¡Jajaja! ¡Aquí mi coro! Jajaja Papi eso tiene hasta troncos de huesos de dinosaurios. Jajaja Un día lluvioso, 4 de julio hoy. Ahí no hay pájaro que huele lejos, está lloviendo.